Los del sindicato le tienen miedo a lo que hagan los de la coordinadora. No es en serio, es un miedo muy complicado. Los del INE no cumplen a tiempo, son las seis y media y apenas están sacando los resultados. A muchos docentes no les ha llegado su contraseña. Esto de la reforma educativa, la verdad, no funciona, no sirve. ¿Qué está haciendo el presidente? No lo sé. Emilio Chaufé también nada más se la anda paseando y andan cobrando millones. La verdad, ¿ya estamos grabando? Avísenme. ¿Qué soy yo? Tres maldiciones. Nada, ninguna maldición. Avísenme, por favor. Yo aquí hablando de ciertas condiciones que la educación de México no tiene, quieren cancelar hasta los Facebook de ciertos grupos docentes, ustedes no me avisan. Hola, ¿cómo están? ¿Espero se encuentran bastante bien? Pues bueno, quería iniciar con esta pequeña bromita. Yo les había dicho que les iba a compartir mi resultado. No se vayan a regañar, no se vayan a burlar de mí aquí en los comentarios. Y más por todo lo que acabo de ver, lo acabo de ver apenas ahorita. Entonces, ya pueden checar su resultado. Los que son de promoción, recuerden que los que son de ingreso, pues tienen que tardar hasta el 9 de agosto. Entonces los de promoción ya están, entonces van a la página del servicio profesional docente, en la parte de consulta de resultados y viene, yo soy de ATP, por cierto, entonces por eso les voy a compartir esa zona. Y viene lo que aquí, bueno, de conformidad con los dispuestos, bla, bla, bla. Y aquí está lo importante, ¿sale? Y es algo que no se menciona, pero bueno. Por otra parte, por la emisión de los dictámenes de los resultados individualizados, de manera confidencial, se ofrece a todos los sustentantes la información para que se identifique el grado de dominio de conocimientos y habilidades profesionales y las que necesita fortalecer, te va a dar tu resultado de manera individualizada, donde te va a decir qué puntaje tuviste en cada aspecto y, pues bueno, qué te falta por mejorar. Quienes hayan obtenido el resultado de sus evaluaciones que los ubique en situación de idóneo, a partir de este momento deberán estar atentos a los eventos públicos y procesos que realicen las autoridades educativas de las entidades federativas en donde concursaron, a efecto de que se concreten la promoción a funciones de asesoría técnico-pedagógica en términos de lo dispuesto en las convocatorias públicas. Para la consulta de los resultados ofrecen las dos opciones, ¿no? La individual, ¿no? Permite a cada sustentante conocer el resultado de su evaluación y la pública, que presenta los listados de los concursantes en orden de planeación por entidad federativa a nivel educativo, tipo de evaluación y los puntajes que corresponden a cada uno de los instrumentos aplicados conforme a lo siguiente. Según tengo entendido, por un dato que me pasaron, es que aquellos docentes que no son idóneos no los van a sacar en la lista pública. Según debe ser todos, pero por ahí escuché un comentario que ellos no los meten para que la estadística sea menor. Espero que no sea cierto. Y si sí, aquí comentenme en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hayan salido? ¿O ustedes qué les pasó? ¿Son no idóneos y están en la lista? Chequenlo, ¿sale? Y bueno, le dan clic aquí a consulta individualizada. De pronto el sistema se tarda en cargar porque, pues obviamente varios están tratando de entrar. Y les pide su entidad, su folio federal. El folio federal es el que tienen que estar en su hojita de ficha de examen. Y su CURP. Colocan los tres datos, le dan consultar y les aparecerá esta página. ¿Sale? Y yo, por ejemplo, aquí te explican cada cosa, ¿no? Entonces viene mi nombre, folio CURP, la función, el tipo de evaluación, entidad federativa, tipo de sostenimiento y la posición en la lista de preparación, que soy el 3. Recuerden que yo no estudié, yo se los juro que yo no estudié. Yo nada más me llevé mi plan y mi programa. Y eso sí, el examen sí manejaba otras situaciones que yo no leí. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esta lista de preparación. Por ejemplo, soy el 3, pero ahorita se van a burlar de mí. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, pues no ando tan mal. Y vienen esos criterios, ¿no? El criterio para la idoneidad. Y dice en qué grupo de desempeño se encuentran dependiendo de las evaluaciones. Son dos exámenes. Se evalúan en tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 3 es el más alto. Es, digamos que, sería el nivel de desempeño sobresaliente, nivel 3. Y a partir hacia abajo, pues el nivel 2 es nivel de desempeño, este, idóneo y, bueno, o normal. Y el 1 es que de plano le falta mejorar muchísimo. Mi resultado de la evaluación es idóneo. Yo me encuentro en el grupo de desempeño C. Hay tres grupos. El A es que en los dos exámenes sacó el nivel de desempeño 3. O sea, en los dos exámenes sacó suficiente. 3. El B es que en uno sacó 3 y en otro sacó 2. Y el C, que es donde yo estoy, en los dos exámenes se ubicó en el nivel de desempeño 2. O sea, apenas y, bueno, tengo el puntaje. Viene el puntaje que necesitabas para pasar al nivel 2 o al nivel 3, por ejemplo. En el primer examen, al menos 100 puntos para tener nivel 2. Y para hacer 3, al menos 104 puntos. Bueno. Y en el otro examen, al menos 100 puntos para hacer nivel 2. Y al menos 110 puntos para hacer nivel 3. Y aquí vienen mis resultados. En el primer examen tengo 101 puntos. O sea, me faltaron 3 puntos para hacer nivel 3. Y en el segundo examen tengo 107 puntos. Me faltaron igual 3 puntos para hacer nivel 3. O sea, que, bueno, ya viéndolo así un poco por puntaje, no ando tan mal, según yo. Y vienen los puntajes que tuve por cada instrumento. De dominio pedagógico 52, para la asesoría 49, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo pueden ir checando. Y mi dominio pedagógico. Soy nivel 2. Entonces, en la parte de dominio pedagógico dice, el sustentante de este nivel reconoce los apoyos para superar las dificultades de los alumnos en el aprendizaje. O sea, estoy en el rango, que podríamos decir, en el promedio. O sea, no soy ni sobresaliente. No soy tampoco de los de hasta abajo. Estoy exactamente en la mitad. Digo, pues bueno, te explican cada uno con esta rubrica, dependiendo del nivel en el que estás. Y lo puedes imprimir si quieres, que es lo más recomendable, para que lo puedas checar. Entonces, estoy en la lista de operación del número 3. Y bueno, abajo, aquí abajo dice, consulta pública de los resultados. Igual, ahí te van a pedir la función, el tipo de evaluación, la entidad federativa y el tipo de sostenimiento. Le das consultar y te sale una lista de operación. Donde, en mi lista de 4, que somos, yo soy el número 3. Entonces, pues estoy en el número 3 de 4. No estoy tan mal. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el único que tuvo un alto puntaje es el primer compañero que tuvo letra B. Todos los demás tuvieron letra C. Letra B significa que en un examen sacó 3 y en el otro 2, o sea, el nivel de desempeño. O sea, que no andamos tan lejos. Vean, nivel de desempeño él sacó 105. Recuerden que era a partir de 104. El otro compañero 102, yo 101 y el otro 100. Y en el otro examen él sacó 104, el otro compañero 105, yo 107. Pues ahí les gané. Eso qué. Y el último 105. Entonces, digamos que no andamos tan separados unos de otros. Realmente, la letra a lo mejor modifica un poco. Somos 4 y yo estoy en el lugar número 3. ¿Cuántas plazas hay? Cero. Entonces, a ver si me mandan a hablar. Algunos preguntaban que por qué cero plazas o cómo se iba a hacer esa situación. Si hay algunas bajas o algunos retiros voluntarios o normales. Pues bueno, es ahí donde empiezan a ocupar estos lugares, estos compañeros. Somos 4, pero yo no creo que nada más 4 personas hayan hecho el examen de promoción para ATP en secundaria. Porque, por ejemplo, en la escuela donde yo fui a hacer el examen, la compañera del lado, o éramos dos los que estábamos haciendo para ATP, y no creo que nada más ellos dos o nosotros dos lo hayamos hecho en una sede cuando eran muchísimas sedes. Pero bueno, ¿cómo ven? Coméntenme aquí abajo sus resultados. Tengo entendido que aquí, por ejemplo, los demás compañeros no salen los demás que hicieron y que no lo pasaron, que no son idóneos. Ese es el dato que a mí me llegó. Solamente estoy comunicando algo que a mí me llegó. Pero si a ustedes les llegó no idóneo, díganme, si son no idóneos, ¿están en la lista de preparación o no? Bueno, aquí abajo en la caja de comentarios, igual, compartan y díganos, presúmanos en qué lugar de la lista de preparación quedaron, obviamente mencionando cuántos eran, para que no se vea tan mal. Y bueno, creo que eso te iría todo por el momento. Estuvimos esperando un largo tiempo, veo que varios compañeros ya estaban desesperados, en especial la doctora, se me olvida su nombre, pero es una doctora, que ahí me estaba diciendo, es que no salen, no salen. Desde ayer estaba tratando de checar, pero bueno, ya están, chequennos, recuerden que a lo mejor hay un poco de tarde en cargar porque hay varios que están checando y tienen hasta el 15, 16 de agosto para checarlo. O sea, le cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. Si es la primera vez que has visto uno de mis videos, suscríbete dándole clic aquí. Subo mucha información de apoyo a la docencia, dale me gusta al video, comparte la información y si quieres sígueme en Facebook, donde encontrarás el link en la descripción. Si tienes cualquier duda o pregunta, déjamela en la caja de los comentarios. Bye. Gracias. 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 Gracias.